¿Qué tal amigos programadores? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el proyecto Laravel Splayed, en el cual creamos un club de estudiantes. En este video iniciamos con la sección de editar o modificar registros y nos enfocaremos principalmente al desarrollo del FrontNet. Antes de pasar al desarrollo, los invito a que me regalen un like, pues entre más likes tenga el video, YouTube lo hará llegar a más usuarios. Si son nuevos en el canal, consideren suscribirse. Iniciamos. Bueno, al momento podemos consultar los registros y también podemos crear o generar nuevos registros. Bien, ahora crearemos una columna adicional en la tabla de registros para que podamos agregar las acciones de editar y eliminar registros. Entonces nos dirigimos a la página oficial de Splayed, Splayed.de. Nos desplazamos hasta la sección de Table Component y aquí hacemos clic en Build Inquiry Builder. También nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar Example Table. Ya tenemos aquí el Example Table. Vemos un ejemplo el cual contiene la columna con el label Actions. Vamos a trabajar con esto. Lo copiamos y lo vamos a pegar ahora en el archivo students.php que se encuentra dentro de la carpeta Tables. Esto en la función Configure. Guardamos los cambios. Actualizamos nuestro navegador. Y vemos que aquí en la tabla de registros se ha agregado una nueva columna con la etiqueta Actions. Bueno, pero al momento esta columna aún no contiene información o datos. Entonces ahora debemos de agregar los enlaces para editar y eliminar registros. Regresamos a Splayed. Nos desplazamos hacia abajo hasta Custom Column Cells. Vamos a trabajar con este componente que es ExSplayedCell Actions. Lo seleccionamos y lo copiamos. Ahora abrimos el archivo index.blade.php. Lo pegamos aquí abajo y vamos a hacer algunos cambios. Bien, primero actualizamos la ruta. La ruta será students.edit. Generamos la variable student para obtener el ID. Actualizamos la descripción que diga editar. Y en Actions definimos también la variable student. Actions as student. Actualizamos nuestro navegador. Y vemos que ahora cada uno de los registros ya cuenta con el link de editar. Bueno, aunque ya está definido la ruta, aún no funciona el ID, ya que no hemos creado todavía la función. Bueno, el siguiente paso es crear la vista para que podamos editar los registros. Entonces, en la carpeta students, crearemos un nuevo archivo. Este archivo llevará por nombre edit.blade.php. ¿Qué haremos ahora? Lo que tenemos en el archivo create.blade.php. Copiamos todo el contenido y lo pegamos en edit.blade. Cambiamos el título por editar estudiante. Y vamos a mostrar el nombre del estudiante utilizando la variable student. Actualizamos la ruta students.store por students.update. Bien, aquí el tema ahora es que haremos un cambio. Este action lo vamos a cortar y lo pegamos en el formulario o en el componente exploit.form. Además, aquí de la ruta debemos de indicar la variable student. Ahora necesitamos crear la función edit. Entonces, nos dirigimos al controlador y ahora creamos la función edit. Necesitamos pasar algunos parámetros. En este caso, primero el modelo student y generamos la instancia con la variable student. Abrimos llaves. Vamos a trabajar también con la variable sections, ya que está relacionado el student con una sección. Hacemos uso del modelo section, dos puntos, width, abrimos paréntesis y entre apóstrofes agregamos el método class y también hacemos uso del método get para obtener todos los registros. Posteriormente, pedimos que nos retorne la vista student.estudent.edit. Agregamos entre paréntesis y entre apóstrofes agregamos el modelo student. posteriormente el modelo sections guardamos los cambios actualizamos nuestro navegador hacemos clic en el enlace de editar y vemos que ya tenemos nuestra vista sin embargo aún no tiene la vista que o el formato que nosotros queremos que sea de tipo modal entonces regresamos al archivo index en el link de editar vamos a agregar la propiedad slide over actualizamos el navegador y hacemos clic en el en algún registro vemos que ya tenemos aquí del lado derecho nuestro modal el cual contiene el título editar estudiante y además nos muestra el nombre del registro o el nombre del estudiante que vamos a evitar ya cuenta también con los inputs para el nombre del estudiante el correo electrónico el teléfono y su respectivo select con todas las clases relacionadas con su respectiva sección y también ya cuenta con el botón que de momento dice crear registro bueno amigos como lo mencionamos al inicio del vídeo en este en este vídeo solamente nos enfocamos en la parte del backend para editar estudiantes en el siguiente vídeo trabajaremos con la parte lógica o el frontend que tratamos es de no hacer muy largos los vídeos si el vídeo ha sido de su interés ha sido de su ayuda les invito a que me regalen un like si son nuevos en el canal consideren suscribirse saludos y hasta la próxima